Andrés Alexis Arguello Boorquez Nace el 19 de abril de 1952 Fue un boxeador nicaragüense Tres veces campeón mundial y alcalde electo de Managua Con el Frente Sandinista de Liberación Nacional Su carrera tuvo un inestable inicio Perdió en primera ronda por knockout Pero vengó esa derrota y construyó una cadena de victorias Que le guiaron al Campeonato Mundial de Pesos Pluma Contra el experimentado Ernesto Marcel en Panamá El país natal de Marcel El joven aspirante perdió una decisión unánime de 15 rondas Arguello inició otra racha de victorias Y se encontró en el ring con otro campeón mundial Esta vez con el sucesor de Marcel El campeón mundial mexicano Rubén Olivares en Los Ángeles Después de que Olivares se adelantó un poco en la puntuación Arguello y Olivares encajaron simultáneamente ganchos izquierdo en la ronda 13 La mano izquierda de Olivares causó una visible expresión de dolor en la cara de Arguello Pero la zurda de Arguello causó la caída de Olivares a la lona Segundos después, Arguello era el nuevo campeón mundial de Pesos Pluma Hasta la fecha es el único boxeador nicaragüense que ha sido exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Mundial Ubicado en Canastita, Nueva York, Estados Unidos Y como dato curioso, su placa de reconocimiento está muy cerca de Mohamed Ali En 1999 fue honrado con la distinción deportista del milenio en Nicaragua En donde es considerado como el mejor deportista nicaragüense de todos los tiempos Con el título póstumo de campeón del pueblo En 1996 la revista Ring lo ubicó como el peso ligero junior número uno de todos los tiempos Y entre los 20 mejores boxeadores de los últimos 80 años Y el puesto 20 de los noqueadores de todos los tiempos Viene heredándose porque yo representé dignamente en el aspecto atlético a Nicaragua El boxeo era más... tenía más mística El misticismo con el cual nos desarrollaron era más místico Aquello que teníamos que preservar dos meses, tres meses Aquel hecho de no hacer sexo, no descuidarte físicamente, estar al pie de la letra en lo que es el entrenamiento Había mejor condicionamiento, había un boxeador más talentoso conectando combinaciones Ahora, el día de hoy, se miran peleadores con tres golpes Jab, recto y gancho Jab, recto y gancho En los tiempos de nosotros éramos ejecuciones Ejecutábamos... Tirábamos golpes Completos en combinaciones Que eran jab, recto-derecha, gancho, cruzado, percorte y recto-derecha Combinaciones de diez golpes Ahora no, el boxeo es de una pelea de tres golpes Bueno, quiero ser un poquito más directo con la juventud El muchachito que tenga 15 años tiene que forjarse una meta El niño de 15 años es un peligro para la familia Es importante que los padres le forjemos una mente al niño Para que ese niño, al llegar a los 30 años, él ya tenga una meta concluida Una meta que a los 15 años él se proponga una meta Pero con disciplina, con determinación y responsabilidad Obtenga esa meta para que él a los 30 años pueda ver los logros Desde los 15 años a cuantificar qué ha logrado a la edad de 30 años Simplemente nos interrump ребята El 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 Hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!